Mamá de chino Miranda pide que Nicolás le ayude a recuperar a su hijo. Pérez Ochoa, que aseguró que su hijo era adicto a drogas y que su novia era quien se las conseguía. Escribió una carta con la que busca que su hijo vuelva a su casa y continúe su recuperación allí. Miranda duró varios meses internado en el supuesto centro de rehabilitación Tía Panchita. Que funcionaba de manera irregular, por lo que la Fiscalía de Venezuela intervino y detuvo a varias personas. Vea también, compañero de chino Miranda contó la tortura que vivían en Tía Panchita. Su novia, Astrid Torrealba, lo trasladó a la clínica El Cedral, aunque ella no estaría pagando los gastos. Pero su mamá quiere que él salga de ahí. En la carta, citada por People en español, la madre del ex integrante del do chino Inacho manifestó que la novia de él no está en condiciones para hacerse cargo del cantante. Pues tiene los mismos problemas, y le habló directamente al presidente para que la ayude. Vea también, Matías Mier se habría ido de vacaciones con nuevo amor, luego de su separación. La pareja del cantante venezolano solicitó la inhabilitación de él, que se da a personas que son incapaces de actuar por sí mismos, caso que entró a revisión. La mamá de chino pudo compartir con él en su cumpleaños en el centro de rehabilitación. Pero en su última visita no lo pudo ver porque, dijo ella, fue sacado para hacer una entrevista.